El Maestrico dejando para Alejandro Domínguez, Valchori. Va Domínguez, en cara al Chori, está fresco Valchori. Tres seguidores por atrás, tres seguidores por atrás, va para Tres seguidores. Defina que está el tercero. ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! ¡Qué definición de Treseguet! ¡Qué pase le metió como con la mano el Chori Domínguez a Treseguet, señores! Y en 22 de este segundo tiempo, ahora River le gana Atlético Tucumán. ¡Tres a uno! ¡Qué gano que ponía en el medio Treseguet! Treseguet. Y después el Chori, recurriendo a sus viejas fotos, a sus viejas películas. Yendo por afuera, esta vez por la izquierda, es un jugadón. Otro súper gol de River. 11 goles en 14 presentaciones. La definición, disculpen, la reiteración de palabra de Treseguet. Basta con verla. Ahí está. Gran paso del Chori Domínguez. Ahora vamos a ver la posición de Treseguet. Para sacarnos cualquier duda. Y el toque sutil por encima de la salida de Dave Rossi. Estupendo el Chori Domínguez. Otra vez yendo por afuera y asistiendo a Treseguet como la semana anterior. Un golazo. Otro más de River en este partido. Y gol decisivo en la marcha de River en el torneo. Aquí está el gol. El Chori pasa entre dos. Va por allá Mármol. Por acá Barone y el toque de Treseguet. Gran jugada el Chori. En un momento lo ve y lo asiste. Una gran definición. El arquero se juega. Lo último que le queda. Casi incluso sabiendo, creo, Dave Rossi. De lo que Treseguet va a hacer. Este es el gol. Recupera a Treseguet. Vamos a ver cuánto metros recorre. El campeón del mundo con la selección francesa. Gran jugada del Chori. Los junta a los dos centrales y libera a Treseguet. Que recorrió casi 60 metros. Desde que recuperó la pelota. Hasta que definió ante el arquero de Atlético Tucumán. ¡Gracias! ¡Gracias!